Anunciar la última charla de... Hola. Bueno, comencemos con la última charla de esta escuela. Y hoy el micrófono es... ¿Ya lo tiene? Muchas gracias. Bueno, quiero hablarles hoy día de algún ejemplo. Vamos dividiendo la clase en dos partes. La primera parte voy rápidamente recordando lo que es una variedad tórica y su anillo de Cox, porque lo voy a necesitar. Y en la segunda voy viendo un ejemplo, la clase se llama Ejemplos, en verdad solamente le voy a mostrar uno, de una superficie que no es moridema, el anillo de Cox no es infinitamente generado. Pero voy discutiendo luego una panorámica. Entonces, empezamos con la definición más rápida posible de variedad tórica proyectiva. Esa es la siguiente. Empezamos de lo que es... Acá es un letiz politopo, cuando digo letiz voy entendiendo un politopo cuyo vértice tiene coordenada entera. Eso se refiere a la palabra letiz. Y de dimensión máxima dentro de un espacio vectorial racional. Y lo punto entero de ese politopo me va definiendo una función de ese toro hacia este espacio proyectivo. ¿Cuál es la función? X obviamente está por el vector de coordenada X1, Xn. Y X elevado a M está por X1 elevado a la primera coordenada del vector M, por X2 a la segunda, etc. Es un monomio. Posiblemente, un monomio de Lorán puede tener exponente positivo y negativo. Y tomamos el vector correspondiente en el espacio proyectivo. Ahora, algo que debería verse bastante claramente es que esa variedad llega con una acción del toro. Ya que puede hacer actuar el toro sobre sí mismo y obviamente multiplico cada uno de estos monomios por un monomio correspondiente. O sea, el T por X se va en T a la M por X a la M. En este sentido, la variedad es tórica porque llega con una acción del toro y tiene un abierto denso que es, si tomo el punto 1, o sea, el punto de toda coordenada 1, eso lo llevo a la imagen, actúo con el toro, esto va a ser una copia de mi toro de dimensión máxima adentro de ella. El problema con esta definición de variedad tórica proyectiva es que no necesariamente es normal. Hay una condición sobre el polítopo para que sea normal. Simplemente le digo que la condición es combinatorial y muy fácil por verificar. Y siempre es cierta cuando el polítopo es un polígono, o sea, cuando tiene dimensión 2. Ok. No digo nada más. Obviamente esta variedad llega también con un divisor, de hecho, muy amplio, que es una sección hiperplana de este espacio proyectivo. De hecho, no estoy especificando cómo, pero llega con uno preciso. O sea, se puede dar un divisor que depende unívocamente del polítopo. Ok. Por ejemplo, si toman, no sé, un triángulo y van tomando del lado entero uno, esto le daría, y acá se van x1 a la 0, 0, x1 a la, o sea, el x a la 0, 0, el x a la 1, 0, y el x a la 0, 1. Y en este caso la imagen es el plano proyectivo. Por ejemplo, si toman el triángulo, no tengo mucho espacio, pero del lado entero dos, van a tener más monomio, porque ahora son seis, y lo que van a tener es P2 encrustado en P5 con la aplicación de Doveronese. Ok. Perfecto. Bueno, una proposición, voy demostrando muy poco, solamente dando la idea, porque se necesita todo un curso sobre eso. Entonces, tomamos nuestra variedad proyectiva, vamos suponiendo que sea normal, en lo que sigue, si tomamos una cara maximal del polítopo delta, y denotamos con VF el vector primitivo que genera la normal interior, o sea, por ejemplo, esa sería una cara maximal, y voy tomando, eso sería, esa es la dirección donde vive el vector, y va apuntando al interior del polítopo, y la palabra primitivo significa que es entero y que no se puede dividir, o sea, que el máximo común divisor de la coordenada es uno. En ese caso tengo tres de estos, eso sería V1, V2 y V3, y cada cara se corresponde con un divisor invariante, con respecto a la acción del toro, y primo, donde primo significa irreducible, reducido. La corresponsabilidad está dada de la forma siguiente, ese límite es una de las maneras de definirlo, si lo piensas un segundo, esto es la variable T, ahora T es uno dimensional, elevada al exponente M multiplicado por VF. Entonces, como estamos hablando de la normal, eso lo puedo pensar en un espacio dual, entonces, el elemento del polítopo, el punto entero del polítopo lo pienso en un espacio, y la dirección es normal en el dual, y luego tengo una bilineal, o sea, tengo, perdón, el dual y tengo esta función bilineal. Claramente, esta función va a tomar su mínimo, exactamente en la cara F, por ejemplo, si este me ve F, cual que sea el valor, acá alcanza el mínimo, y luego acá me voy con un plano, con un hiperplano afín, paralelo, acá tiene valor más grande, y acá va a tener valor más grande, se ve, es bastante fácil por verlo. Y como acá tiene valor mínimo, yo tengo toda esta potencia de T de valor mínimo, y la puedo simplificar, porque estoy en el espacio proyectivo. Puedo dividir por esta potencia, y me quedan uno, y afuera me quedan potencias de T que tienen exponente estrictamente positivo, y cuando calculo el límite son puro cero, y adentro de allá tengo puro uno. Esa es una forma muy complicada, que pero se ocupa en la teoría, para decir que acá formamos un vector que tiene cero en todo lo x a la m con m que no pertenece a la cara, y uno en todo lo x a la m con m que pertenece a la cara. Esa es una función característica de la cara. Luego, si actuamos con el toro sobre este vector que tiene puro cero y uno, vamos teniendo claramente algo de codimensión uno, porque tenemos que delta me daba una variedad de dimensión n, y la cara me va dando una variedad de dimensión n-1, con la misma idea de la misma parametrización. Por lo tanto, se ve que tengo un divisor invariante por el toro, y que el divisor invariante es primo, porque es la clausura de esta imagen del toro. Ahora, lo que sí se puede probar, y lo vamos viendo acá, es que cada divisor primo invariante se obtiene de esta forma. Entonces, de alguna manera, la cara maximale del mi politopo son los divisores primer invariantes. Luego, se muestra que cada divisor es linealmente equivalente con uno invariante. Una idea de la demostración de esto es bastante fácil. Hemos dicho que nuestra variedad contiene una copia del toro. Entonces, de alguna manera, tengo 6 estrellas a la n, que es un abierto, lo estoy identificando con un abierto de P delta. Los divisores invariantes son exactamente el complemento de esto acá. Ustedes vieron una fórmula para el divisor class group de un abierto. Y vieron que cuando van sacando un divisor, el divisor class group va a ser el cociente del divisor class group inicial, módulo, la clase generada por el divisor que están sacando. El divisor class group de esto es trivial porque esto se corresponde a ese anillo que es un dominio de factorización única. Listo. Como el divisor class group de esto es trivial, el divisor class group de esto está generado por el divisor invariante. Y esto es exactamente lo que uno quiere. Ok. Luego lo vamos numerando de ahora en adelante. Este divisor primo invariante lo llamamos D1DR y sabemos que esto se corresponde con la cara o mejor con los vectores primitivos que generan la normal interna a la cara. Eso lo llamamos D1DR. y hay otra observación que siempre se hace y tampoco voy demostrando que bueno si yo tengo bastante standard en geometría algebraica yo tengo esta inclusión en P de delta y la eso es un abierto obviamente de zarischi entonces cuando voy mirando el campo de la función irrazionale de hay mucha paréntesis no sé cómo sale esto esto va a ser isomorfo con el campo de la función irrazionale eso es por restricción de esto entonces si quiero mirar la función irrazionale de acá voy mirando simplemente acá en un aperto esas son las fracciones de ese elemento y bueno se puede probar no es difícil que la función irrazionale invariante de acá está andada exactamente por el monomio de Lorán y obviamente a menos de multiplicar por una costante y luego me interesa ver cuál es el divisor de uno de estos monomios de Lorán y uno tiene una fórmula de este tipo que permite expresar el divisor de ese monomio en función de lo divisor invariante tampoco voy probando la fórmula pero no es muy difícil demostrarla haciendo un cambio de coordenada el vector se enfocan en uno solo de esos vectores me interesa saber cuál es el coeficiente de D1 y luego la cosa mejor que uno puede hacer es cambiar la coordenada de manera que D1 sea el vector E1 el vector de la base canónica uno y todo cero al hacer esto la componente de ese monomio en la dirección correspondiente al divisor de uno va a ser exactamente el exponente de la variable X1 adentro del monomio de Lorán y pueden verificar que es exactamente esto ok entonces dada esta fórmula yo puedo puedo empezar a razonar sobre el espacio de Rimarrock que hemos visto que es un ingrediente fundamental para el anillo de Cox de un divisor invariante D como está escrito allá esa es una combinación con el coeficiente A y entero de los D que son invariante I y me interesa este señor bueno lo que uno puede probar es que la acción del toro se levanta una acción acá entonces ese toro es un grupo abeliano la representación irreducible son de grado uno y luego este espacio está generado por funciones invariantes y recién estamos diciendo que esta función invariante son los monomios de Lorán entonces lo único que me interesa es ver los monomios de Lorán que viven acá pero tengo la fórmula que está arriba y bueno la fórmula que está arriba me dice que este señor vive en el espacio de Rimarrock de Rimarrock si solo si el divisor de X a la M cuando le sumo D es efectivo tiene todo lo coeficiente mayor igual que 0 pero la contribución en frente el coeficiente en frente de DI de esto va a ser esta parte y el DD va a ser ahí entonces esas son las desigualdades que tienen que cumplirse y eso me da el politopo de Rimarrock que a priori no es un lectis politopo porque porque eso semiespacio no tienen por qué cortarse en un punto entero o sea los vértices no tienen que ser entero pero si me interesa el punto entero el punto letis que estamos llamando de ese politopo cada uno de ellos me está dando un elemento de una base dada por funciones racional invariante de mi espacio de Rimarrock eso lo voy llamando delta D no sé si hay preguntas hasta acá o ok sigo teorema siempre P delta una variedad torica normal esa es la hipótesis que estamos haciendo D1 DR son los divisores primo invariante por la acción del toro como antes son la cara del politopo luego existe una sucesión exacta que empieza bueno con cero pero este Z a la N es donde vive mi exponente del monomio este Z a la R es el grupo abeliano libre generado por D1 DR y luego M se va en una combinación con coeficiente entero de esto y el conucleo de esto va a ser el device or class group bueno esto no lo vamos probando en detalle pero intuitivamente debería estar bastante claro hemos dicho que el device or class group está generado por esto y también sabemos que todos estos divisores en la imagen son principales lo único que falta que ver es que cada divisor principal lo de esta forma ok tenemos esta sucesión que me da una forma compacta de calcular el device or class group de mi de mi varietá torica proyectiva y además el anillo de cox va a ser el anillo de polinomio en la r variable que se corresponde a esto entonces a la cara del politopo y el grado de la iésima es la imagen del vector de la base canónica por esta matriz q entonces esto me permite describir efectivamente el anillo de cox en lo que sigue dando una idea no de la demostración completa de esto porque no alcanzo a verificar la estructura multiplicativa no porque sea difícil simplemente porque sería un poco largo pero si le voy mostrando que como esta sondo álgebra graduada cada parte de grado clase de D va a ser la misma un espacio vectorial de la misma dimensión entonces esto sí lo voy a mostrar para mostrar esto le voy dando un nombre a este homomorfismo lo llamo P estrella sin decirle por qué P estrella porque hay una construcción clásica de cox que empieza con el dual de esto lo llamamos como se llama en literatura ok entonces vamos enfocándonos en este isomorfismo hacemos una hipótesis más lo vamos mostrando solamente cuando el divisor class group es libre de torsión por una razón que le voy explicando en poco minuto y lo que sí vamos probando bajo esta hipótesis es que hay un isomorfismo entre estos dos espacios vectoriales a la izquierda tengo el espacio de rimarrock del divisor cuya clase es W de un cualquier divisor invariante cuya clase W eso por definición de la parte W graduada de la niña de Cox a la derecha tengo todo lo monomio que monomio no monomio de Lorraine exponente no negativo todo lo monomio ni x1 xr en grado W primera observación que vamos haciendo el objeto a la derecha lo podemos ver como el conjunto de lo punto entero de un politopo y acá es donde ocupo la hipótesis que esto sea libre de torsión porque yo tengo un mapa que a priori va de zeta a la r hacia c l p delta ok esa es la que yo llamé q ahora me puedo pasar a coeficiente razionale y este me va dando la llamamos impropiamente con el mismo nombre y acá estoy en c l de p delta coeficiente razional esta es un sobreyectivo ok obviamente cuando hago esto acá le estoy matando la parte de torsión ahora tomo una clase acá de hecho a mí me interesa solamente para la clase que viven acá formo la preimagen y tengo toda la clase posiblemente con coeficientes racionales tal que al aplicarle q voy a obtener ella pero acá se ve el problema si tengo torsión habría un problema sin torsión serían exactamente todas y cuál es el sentido de intersectar con el cuadrante positivo el sentido es que a mí me interesa lo monomio de verdad no sabría cómo llamarlo monomio que no son del orale monomio con exponente mayor igual que cero entonces quiero en cada coordenada algo mayor igual que cero bueno esta intersección eso no lo estoy demostrando pero si la variedad proyectiva va a ser siempre un politopo o sea sería un poliedro compacto o sea un conjunto dado por un número finito de desigualdades lineales que además es compacto y lo punto entero de ese politopo me van dando lo monomio que a mí me interesa si tenemos torsión en el divisor class group no son todos los puntos enteros de este politopo son solamente alguno porque va a haber una la parte de torsión me impone alguna congruencia sobre ese punto o sea no sé como la suma tiene que ser cero módulo o no sé cuánto y luego van a ser alguno punto de ese politopo la razón por la cual son alguno punto es que esta aplicación no va a ser primitiva si acá tengo torsión voy a tener no voy a pillar todo lo punto entero de la imagen bueno fin de esta específica es suficiente este concepto ok vamos acá tomamos nuestro divisor invariante que vive acá o sea tiene el coeficiente entero y la clase de D es W tomamos nuestro politopo y lo traslamos cuál es el efecto el politopo vivía en un espacio donde si aplico Q a uno cualquiera de los puntos tengo W si aplico Q a D tengo W entonces esto va a estar exactamente en el núcleo de Q o sea en la imagen de P estrella ok por un lado lo punto entero de este politopo y luego de su traslado me dan lo monomio de grado W en el anillo de polinomio ahora pusimos esto a altura cero y como está en la imagen de P estrella puedo hacer la preimagen P estrella inyectiva eso está en la sucesión exacta y la preimagen son los puntos racionales tal que cuando yo aplico P estrella M y le sumo D tengo coeficiente mayor igual que cero no tengo que poner la condición que esto que al aplicarle Q a esto sea W porque automática Q de P estrella es cero y Q de D W ok ahora le recuerdo que P estrella era la función que llevaba M hacia el divisor de X a M que era este y D está escrito acá es este señor bueno luego cuando voy a tomar el coeficiente de D me queda esto y decir que vive acá significa que es mayor igual que cero para cada y esto es justo el politopo delta D que acabo de mostrarle antes por lo tanto resulta que lo punto entero del delta W y del delta D van a ser lo mismo lo politopo van a ser lo mismo y luego su punto entero se corresponde ok por lo tanto tenemos este isomorfismo de espacio vectorial complejo que tienen dos bases de la misma cardinalidad con un poco más de trabajo se puede probar que efectivamente el anillo de Cox es el anillo de polinomio y les recuerdo que esto es un punto fundamental en la teoría porque también el viceversa es cierto si la varietá es proyectiva normal entonces su y con anillo de Cox que es un anillo de polinomio entonces la varietá es torica entonces sí sólo sí ok bueno vamos ahora con ah me equivoqué con el título pero con justamente el ejemplo entonces empezamos con una construcción explícita delta es el triángulo que tiene estos tres vértices le pido por favor visualizarlo en la mente no lo dibujé porque los vértices son muy grandes así que no me quedaba bueno pero el punto es que tiene un vértice son enteros si 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 miramos la coordenada x solamente tiene un menos uno y uno puede ver como como nada o sea solamente tengo un punto con coordenada x negativa ese vértice todas las otras son mayores igual que cero eso va a ser importante en lo que sigue con un cálculo se construyen los generadores de la normale a la tres cara o sea tenemos esos tres bueno el triángulo es un poco distinto algo que quizá no dije antes lo arista me van rappresentando tre curva invariante o sea en un politopo cada cara me rappresenta algo invariante una cara maximal me rappresenta un divisore invariante y con la misma idea que hemos visto antes una cara de dimension ma pequeña me rappresenta una sub variedad invariante de dimension ma pequeña in particolare in un triangulo tengo tre curva invariante i tre punto invariante che sta andando per le vertice para calcular el anillo de cox ya sabemos que es un anillo de polinomio entre variables porque el triángulo tiene tres aristas y la matriz que gradúa sabemos que es el conúcleo de la p estrella la traspuesta de esta entonces tengo que encontrar un vector bueno ese es primitivo porque si hacen lo menore dos por dos tienen máximo como un divisor uno entonces es incrusto primitivo el conúcleo va a ser z y para encontrar la matriz q tienen que encontrar que pillar un vector que sea perpendicular a la primera fila y a la segunda fila por ejemplo 12 por 5 es 60 y 17 y 13 se multiplican por menos 2 lo puedo sumar entre ellos me dan 30 por menos 2 menos 60 cero o sea ese vector es perpendicular tanto a la primera fila como a la segunda fila entonces me está dando la gradación en el anillo de Cox esta superficie se llama plano proiettivo con peso porque se construye como un plano proiettivo pero la relación de equivalencia o sea l'acción del toro en lugar de multiplicar la 3 variable por lambda o por t la multiplica por t a la 12 t a la 17 t homogéneo sean suma de monomio que son homogéneo con respecto a esta gradación ok la función p me permite identificar caractere que básicamente lo que hemos visto antes yo tengo ahora dos toros cuando yo pienso en el mapa cuando yo pienso en el mapa p que va de z a la n hacia z a la r perdón esta era p estrella esa la puedo ver como c estrella a la n en c estrella a la r y luego al dualizar puedo pensar en el caractere de acá que se va allá entonces puedo verla como un mapa de caractere y el u que correspondería con la dirección uno cero yo lo puedo multiplicar por esta matriz y voy a obtener la primera voy a obtener la primera fila y esto me dice que el u se va en x1 a la quinta partido x2 al cuadrado partido x3 al cuadrado o sea cuando pienso al mismo caractere en la nueva coordenada de Cox se transforma en esto y el b que sería el segundo se va en x1 partido por x2 al cubo y multiplicado por x3 al cubo entonces esa es la transformación que tengo y luego eso me permite tomar un binomio que tiene escritura muy simple cuando estamos en el toro e1 menos b y el 1 se queda igual pero el b se transforma con este monomio y obviamente cuando lo vamos a cerrar el denominador desaparece y voy a obtener esta ecuación homogénea en mi espacio proyectivo con peso es homogénea porque los dos monomios son del mismo grado el primero tiene grado 3 por 17 y el segundo 12 pero 3 por 13 ya pueden verificar si hay la explicación extra yo pudiera haber empezado simplemente por esto pero quería mostrarle de donde venía ok se puede calcular el grado de esto es el grado de uno cualquier de los dos monomios hemos dicho 3 por 17 esto es 51 entonces esta clase está en 51 veces la clase de grado 1 si quieren construir una clase de grado 1 veamos como es esta es la gradación si ustedes nombran vamos nombrando no sé de uno como hemos hecho antes de uno de dos y de tres los tres divisores invariantes que corresponden a la variable x1 x2 x3 el grado de uno es 12 el grado de 12 es 17 el grado de 13 es 13 entonces como h por ejemplo podrían tomar este es un ejemplo hay muchas posibilidades podrían tomar esto y el grado de esto es uno y esto es lo que va su clase me va generando el divisor class group porque el divisor class group es solo entero es z y bueno uno genera ok entonces c es linealmente equivalente a 51 veces h y hay dos generadores siempre de z el uno y el menos uno nosotros tomamos el que es amplio que tiene grado uno y algo que se puede calcular que pero tampoco vamos viendo acá para que no sea muy largo es que la autointersección de h es uno partido por el producto de lo peso esto es como se puede de alguna forma ver la autointersección arriba ya no le voy explicando de qué manera porque sería un poco largo ok pero si si aceptamos esto porque no todo me sale esta fracción que luego de simplificarla me da este número lo único que me interesa de este número es que es menor de uno porque me interesa esto porque ahora yo voy tomando este objeto que tiene un anillo de cox que es un anillo de polinomio perfectamente entendido y voy pasando a su explosión en un punto entonces tomo el espacio proyectivo el plano proyectivo con peso y lo exploto en un punto general o sea en cualquier punto que está en el toro maximal llamo e la imagen del punto uno sería el punto que en coordenada homogénea son uno uno y llamo p la explosión del proyectivo con peso en el punto e el divisor excepcional es una menos uno curva se llama e la explosión es la explosión classica que lee en el libro de Arshaw no estoy haciendo ningún weighted blow up o cosa rara e se tilde es la transformación estricta de la curva de alta entonces no lo escribí pero la situación va a ser esta tengo que el se L de P de delta era z y ahora el C L de x de delta esto va a ser z al cuadrado y el está generado por el el pullback de h este pullback existe porque estoy explotando un punto suave y el divisor excepcional son la clase de estos dos ok también se puede describir cómo se intersectan los dos voy formando la matriz de intersección bueno siempre el pullback no va intersectando el divisor excepcional esta es una explosión en un punto y esto era uno partido 12 por 13 por 17 es una matriz 2 por 2 diagonal con con ese número me da la matriz de intersección sobre la superficie ok tomo la transformata estricta voy esa la clase vive acá acá es útil ver que en el toro esta estaba dada por 1 menos v eso es claramente un subgrupo un parámetro que pasa simplemente por el punto 1 1 entonces el punto que yo iba a explotar eso no es el punto e de la variedad es bueno en el toro la curva estaba dada por 1 menos v y pasaba simplemente por ese punto y tengo algo igual cuando me voy en p delta por lo tanto como pasa simple el coeficiente enfrente del divisor excepcional tiene multiplicidad 1 y luego cuando voy a hacer la auto intersección de la transformata estricta me queda esto al cuadrado menos esto al cuadrado y son ortogonal entre ello y 6 al cuadrado ya hemos visto que era 51 partido por 52 entonces me queda un número negativo luego la situación es que ahora yo tengo dos curvas negativas en mi superficie una era el divisor excepcional e y otra es esta transformata estricta de la imagen del subgrupo un parámetro esa es la situación acá hay una figura donde tenemos el cl tiene rango 2 y como siempre estoy marcando gris el cono luz o sea el cono de la clase de curva que tiene cuadrado mayor igual que 0 afuera de este cono viven e y se tilda y bueno para no hacer para no poner mucha cosa no no dibujé el ortogonal de pero ya sabemos que el ortogonal de es este señor y sabemos que este señor es semi amplio es un generador nefi y es semi amplio porque pullback es un semi amplio entonces ya no hay nada que probar lo que si hay que estudiar es cómo se comporta cómo se comporta la clase nef que es ortogonal a c tilda c tilda negativa hay una clase que tiene producto de intersección cero con c tilda esta clase es esta bueno eso es simplemente hacer un calculito obviamente esta con e hace positivo me da esto hace cero con e y esto me da menos 51 entonces hace 51 y con c tilda es cero entonces este divisor de en f porque el cone efectivo está generado por e y c tilda y hay que probar que se me amplio como no me hicieron ninguna pregunta y no sé cómo vamos yo me hago esta pregunta por qué el cono efectivo está generado por e y por c tilda la respuesta no es muy difícil la la forma de intersección funciona así cuando yo tengo una clase afuera del cono luz como hiperbólica su ortogonal está adentro del cono luz eso es fácil entonces yo miro c tilda su ortogonal vive acá todo lo que está entre c tilda y d o más allá de c tilda tiene intersección negativa con c tilda c tilda es una curva irreducible no puedo tener otra curva irreducible afuera porque tendría producto de intersección negativa y dos cosas distintas eso lo hemos repetido muchas veces tiene producto de intersección mayor igual que cero esa es la razón por la cual este de afuera es el conefectivo entonces para verificar que esta superficie moridrim lo único que hay que verificar es que d es semi amplio o sea que admite un múltiplo que es base point free y estamos y si solo si en ese momento ok y obviamente como está escrito acá eso no es el caso y este ejemplo está tomado de un paper de González Sekaru y yo lo encuentro bastante iluminante porque si se intenta hacerlo con argumento de geometría algebraica como un poco más clásico es realmente difícil porque va apareciendo un grupo de Picard de una curva que no es reducible y no reducida ok pero miramos el argumento que dan ellos que es muy muy bueno entonces el delta es el polígono el triangulo delta es el polígono de rimarrock de un divisor invariante o sea nosotros hemos empezado con un triangulo si acuerdan tenéis su vertice muy era bastante grande el triangulo y va a ser exactamente el polígono de rimarrock de un divisor que tiene ese grado ok luego recordamos que los puntos interos de ese triangulo son exactamente lo monomio de loran que representan la sección del espacio de rimarrock entonces yo ahora quiero estudiar lo siguiente vuelvo un segundo atrás me interesa un divisor de que es linealmente equivalente con esto entonces de será acá necesito algo de grado 12 13 17 entonces voy tomando mi divisor invariante de ese grado luego voy tomando lo punto intero de ese politico y quiero imponerle en 1 1 un punto de multiplicidad 51 tiene que anullarse toda la derivada parciale del grado 0 o sea tiene que anullarse hasta el 50 ok solo de esta forma voy a obtener un punto de esta multiplicidad entonces yo tengo mi triangulo tengo lo punto intero de este triangulo que son monomio de loran y voy formando un sistema lineal donde voy imponiendo el anullamento de toda esa derivada parcial en el punto 1 la solución de este sistema si es que existe va a ser mi d ok pero pero cuando me pongo a mirar esta derivada parcial que 49 veces con respecto a u y una sola vez con respecto a b yo yo obviamente la evaluo en el punto 1 1 esta se me mata todo lo monomio salvo 1 por qué por qué vamos viendo en grado cuando cuando u tiene grado a ver eso estamos diciendo que delta contiene ese punto que me da u alla 49 y allá está funcionando porque la derivada con respecto a b lo mata también mata esto y todo lo demás tienen una u que tiene valor a lo máximo 48 y luego la primera derivada lo va matando ok el único que va sobreviviendo es el monomio de loran u a la meno uno por ve a la 34 que corrisponde con un vertice de delta eso significa que si formando una combinación lineal de este monomio que son lo punto intero del triangulo la llamamos g de u v y l'epido que se annulla con orden 51 en e este g necesariamente como esta derivada tiene que anularse este g no puede tener coeficiente en ese punto el coeficiente disculpen el coeficiente de ese monomio tiene que ser cero y esto se traduce en decir que esta g tiene que no lo escribí esta g tiene que pasar por el punto invariante que corresponde a este vértice le había dicho que los tres vértices del triángulo eran puntos invariantes acá tengo uno entonces esta curva tiene que pasar por ese punto en particular como la curva pasa por el punto que se corresponde con este vértice el divisor D si no es vacío esto tampoco me interesa verificarlo seguramente va a tener un punto en el base locus que es el punto invariante que corresponde con este vértice ok entonces como tengo base locus voy a tener un problema acá pero podría ser que un múltiplo de d va a funcionar pero el punto es que cuando pasamos a un múltiplo hay un argumento no difícil que me muestra que el espacio de rimarroque en la superficie tórica no es nada más que el conjunto de monomio al interior o sea que no al interior que son los puntos enteros de m veces delta si me paso de mi divisor a m veces el divisor la parte del monomio entonces voy a tener ese triángulo expandido y de nuevo lo puedo posicionar de manera tal que tenga un vértice de ese tipo y el vértice a la derecha sea de ese tipo y de nuevo se repite el argumento anterior super fácil esta vez hay otra derivada parcial que pero está de alguna forma relacionada con la anterior y respecto a u tiene grado 51 m menos 2 que no se acá y luego mi curva tendría de nuevo ese punto invariante en el base locus eso no lo puedo sacar del base locus de ningún múltiplo y con ese argumento ellos concluyen que x o sea que m d nunca es base point free o sea d no es semi amplio y luego x delta no es un more dream space no sé si se pudo entender no 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 me falta un poquitito ok entonces como yo había dicho ejemplos y al final hice uno le voy diciendo un poco cuál es la panorámica entonces el problema que está abierto y conectado con mucho otro y si hay pregunta no de natura no solamente de natura matemática en lo que sigue sino que de natura panorámica sobre este problema yo puedo explicar porque se relaciona con confiatura denagata con varia otra cosa entonces tomamos un polígono un letiz polígono delta o sea dimensión 2 me interesa en ese momento y el problema es decidir cuando el anillo de cox de la explosión en el punto general es finitamente generado o sea cuando esto me da una superficie moridrina este señor hay solamente resultados parciales y voy enunciando solamente alguno de lo más reciente simplemente porque simplificaron un poco el punto de vista que se adoptaba anteriormente entonces hay una clase de ejemplo que son como lo que les mostré donde se construye una curva negativa y luego se prueba que el ortogonal en una clase nef no se me amplia en toda esta clase de ejemplo se verifica que la clase de nef como está adentro del cono luz va a ser efectiva solo le digo que esto ya existía antes bueno ya se empezó a poner de forma geométrica con Kutkowski y Curano y luego González y Caru dieron esta demostración simplificada y hay recién trabajo 2022 una clase de ejemplos donde el C tilda coincide con D y están al borde del cono luz en este caso el borde del cono luz está dado por dos rectas dependientes racional o sea el C tilda y el D siempre van a ser clases de divisores con coeficiente entero eso es muy infrecuente usualmente hay que pedir algo en la forma cuadrática usualmente los rayos extremales del cono luz son con pendiente irracional y en este caso ocupando método en característica P pueden probar que tanto D cuanto todo lo múltiplo no son efectivo y eso es todo porque sabemos que el cono luz tiene que estar al interior del efectivo y luego resulta que el pseudo efectivo es distinto del efectivo porque el efectivo está abierto por ese lado eso tampoco puede ser moritrimio y luego hay un resultado en positivo en términos de decir si están finitamente generados y también hay cálculo de anillo de Cox etc que les muestro acá ese es un trabajo con Jürgen Housen y Simon Kiker eso soy yo cuando uno toma todo lo espacio proyectivo con peso ABC donde ABC son menor igual que 30 y el anillo de Cox es finitamente generado salvo posiblemente este caso y o sea acá se piensa que no sea finitamente generado y todo lo caso que tiene en una estrella si se sabe que no es finitamente generado debido a un argumento de tipo el que le mostré existe una clase nef no semiamplia entre todo estos casos hay uno que está marcado en rojo que es casi una obsesión para bastante personas el espacio proyectivo con peso 9 10 13 es el ejemplo con lo peso más pequeño donde donde se conjetura que la situación sea esta este es el divisor excepcional este es el cono luz y la pendiente del cono luz son irracionales simplemente porque el número 9 por 10 por 13 no es un cuadrado y se supone que el cono efectivo sea esto es decir que no haya curva negativa acá afuera y bueno hay una serie de este problema es extremadamente difícil muy fácil por formularse pero por lo menos seguramente para mi capacidad va mucho más allá quizá no sé qué decir pero ya es algo muy difícil en mi opinión por lo menos no se sabe casi nada y de todas maneras poder demostrar que efectivamente este cono está abierto por un lado allá implicaría un caso no trivial de una conjetura de Nagata súper famosa entonces como más difícil aún que eso hay otro ejemplo acá que serían como el 9-10-13 pero este es como el que tiene el número más pequeño entre los tres o sea con un número menor que 9 no hay eso es lo que quería decir disculpe y finalmente recién hemos también demostrado algo en un trabajo con Ana María Castravet Genia Tevelev Luca Ogaglia que hemos dado un ejemplo donde pero no de triángulo el triángulo es imposible es un polígono que tiene mal lado de hecho esto tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete lado también somos capaces con un pentagono pero no con triangulo y cuadrilátero no demasiado difícil porque ayuda el hecho que el número de lado es proporcional al rango del grupo de Picard o sea el Picard es el número de lado menos dos y luego esto ayuda mucho y lo que hemos probado es que en este caso la explosión en un punto contiene una curva elíptica irreducible de cuadrado cero tal que esta clase no hay detorsión en Picard o DC eso inmediatamente prueba que esta clase genera un rayo extremal de la clausura del cono pseudo efectivo o sea esta curva no se puede mover y como está al borde me implica que tengo una clase de cuadrado cero que es un rayo extremal del cono pseudo efectivo sabemos que el cono pseudo efectivo tiene que contener el cono luz que es circular en este caso entonces no puede ser poliabral y este ejemplo también sirve en toda característica positiva salvo un número finito que son esencialmente salvo un par de primos lo primo de mala reducción de esta serie entonces ya y eso más o menos sería todo acá van alguno paper sobre sobre eso que le expliqué la referencia sobre lo ejemplo que se conocen en este contexto porque más que nada son ejemplos bueno muchísimas gracias a ambos expositores por el muy bonito curso y sin duda nos vamos a poner a resolver problemas después esta noche o después y bueno quizás los molestaremos con email hay preguntas si tenía una pregunta un poco panorámica como que tanto toda la teoría que hicimos en el curso la hicimos sobre los números complejos que tanta teoría puedo recuperar relajando esa esa hipótesis digamos como hay un hay una definición o sea la definición de anillo de cox y todo lo que le conté funciona para un campo algebraicamente cerrado en característica cero obviamente la persona que le interesa aritmética estudian también el caso no algebraicamente cerrado y allá la razón para estudiar el anillo de cox es que esta construcción equigorro que se proyecta en equis entonces muy intuitivamente en lugar de mirar lo punto racional en equis uno mira lo punto entero en equigorro pero ya donde entero significa algo o sea claramente son enteros si uno toma lo racional abajo pero abajo uno podría tomar un campo un number field y arriba sería el anillo de lo entero bueno hay algo de ese tipo y hay una definición de anillo de cox también sobre un campo que no sea algebraicamente cerrado pero sí de característica cero y recién hay una definición más universal también en caráteristica positiva por un paper de 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 piero pan entonces es posible también mirarlo sobre el campo obviamente para la variedad de tórica ya se conocía todo entonces toda la parte tórica ya estaba demostrada pero la parte de anillo de cox de variedad más en general es más recién esto muy bien otras preguntas si no agradezcamos una vez más de los ponentes gracias 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 Gracias.